Llega la abuela y los números telefónicos son 2241-5291. Tengo también estas camisitas que son una innovación ahora que tiene Vialza. Vienen con su propio dispositivo de batería y ellas brillan, se prenden con el movimiento y con el sonido. Son lindísimas y Vialza los tiene a excelentes precios y si usted da parte, la quiere distribuir en su local, se la dejamos todavía a mejores precios. Vialza es la mejor solución en cuanto a textiles en el mercado. Recuerde, el teléfono 2241-5291. Vamos con un poquito más de azabache, ¿vale? Vamos con un poquito más de azabache, pero quiero...